Hola, ¿qué tal para todos los televidentes? Pues miren, de esta manera se dio inicio el Día de los Afrocolombianos, un homenaje especial para todos los afros de Colombia. Es muy importante conmemorar el Día de la Afrocolombianidad porque es el reconocimiento que se le da a la lucha de los afrocolombianos en Colombia y en el centro de la ciudad, en términos culturales, en términos artísticos y de gastronomía, que han aportado muchísimo al desarrollo de Colombia. Por medio del lanzamiento de la cartilla Herencia Africana quisieron resaltar a los grandes líderes afros. Ante esto también varios asistentes manifestaron su alegría de estar en este evento. Que todos somos iguales, independientemente del color de la piel. La piel es un vestido bonito que llevamos puesto todos los días, pero por dentro el color de la sangre es igual para todos. ¿Qué le quiero decir a los colombianos? Que crean en que hay una fuerza superior, que es más grande que todo, que es más grande que todo el océano. Y se llama Dios y nos hizo a su imagen y semejanza. Mi sueño más grande y más preciado es que todos somos hermanos. Que es posible construir un país diferente desde la diversidad. Muchos me critican por tener este color, orgullosamente digo, afro soy yo, soy de una cultura que tiene mucho sabor, gracias a los ancestros que Dios me dio. Según la ONU en Colombia habitan aproximadamente 10 millones de personas en el Caribe y en el Pacífico. Desde la localidad de Santa Fe, les informa Valeria Gómez.